Hay coincidencia también a nivel internacional y de organizaciones e instituciones financieras ante esta crisis que vive no solamente México sino el mundo, Europa, una crisis sin precedentes, de que al menos México tiene un sistema financiero sólido. Hay una coincidencia. Y hay el temor de muchos de que con un gobierno de izquierda se dé un viraje a las bases que tiene la economía mexicana en macro. Bueno, ¿qué le diría? No pasa nada. Se debe de entender que nosotros vamos a buscar que haya crecimiento económico para generar empleos. Ese es el objetivo. Porque ya dije, si no crece la economía y no hay empleos, no vamos a poder serenar al país. No vamos a poder resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. O sea, necesitamos crecer a tasas de cuando menos 6% anual. Esto no ha sucedido. Sí, ha habido equilibrios macroeconómicos en los últimos 30 años, pero el crecimiento ha sido del 2.3% anual. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento. La economía de México es de las economías que menos han crecido. Es urgente hacer crecer la economía. ¿Cómo? Manteniendo los equilibrios macroeconómicos sin aumentar impuestos, sin aumentar el déficit, es decir, sin endeudar al país. Entonces, ¿de qué manera planteamos nosotros financiar el crecimiento? De dos maneras, básicamente. Primero, con un plan de austeridad republicano. Porque... ¿Recortan el gasto público? Sí. Pero eso no es... Arriba. Eso no es contraproducente tal vez. El gasto público genera... Es que no hay gasto público. O sea, no hay inversión pública. Lo que hay es aparato burocrático, con muchos privilegios. O sea, no puede haber un gobierno rico con una sociedad o con un pueblo pobre. Entonces, vamos a aplicar la máxima del presidente Juárez, de que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y esto nos va a permitir disponer hasta de 300 mil millones. Por otro lado, vamos también a ahorrar, porque vamos a combatir la corrupción. Mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. Es impresionante. Se hace una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 200, en 300 millones. Bueno, de estas dos maneras, calculamos que podemos ahorrar hasta 600 mil millones. Y ese dinero lo vamos a utilizar precisamente para que haya inversión pública. Porque la inversión pública es meramente simbólica. ¿Sabe cuánto es la inversión pública, quitándolo de piedrigas? 280 mil millones de pesos. O sea, el 1.4% del PIB. No es nada. ¿De cuánto debería ser, aproximadamente? Cuanto menos el doble. Que eso es lo que queremos nosotros plantear. ¿Qué gobierno de izquierda ofrece Andrés Manuel López Obrador? Para tener una idea, la gente que nos está viendo, algo como la izquierda brasileña, la izquierda chilena, o algo como la izquierda venezolana, ¿a qué podría compararse? ¿O no tiene nada que ver con eso? No, porque cada país tiene su historia. No se pueden extrapolar modelos. Uno de los errores que se han cometido, por eso la economía no está funcionando en el mundo, es que se imponen agendas a todos los países. En todos los países es lo mismo. En la agenda están las llamadas reformas estructurales. Para todos los países, en nuestra agenda, pues lo que tiene que estar primero es el combate a la corrupción. Y eso no está en la agenda de las reformas estructurales. No está en la agenda el que haya empleos, el que haya crecimiento de la economía. No está en la agenda que haya justicia. Entonces, las reformas que se aplican en México, que se aplican en Chile, que se aplican en España, que se aplican en cualquier parte, todas hablan de reforma laboral, reforma energética, reforma fiscal. O sea, es una agenda. Entonces, cada país debe de tener, a partir de su realidad, su agenda. Ha habido gobiernos muy buenos en América Latina, el gobierno de Lula, pero yo aspiro a que el gobierno nuestro va a ser mejor que el de Lula. Si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2006, el ejemplo no sería Brasil, sería México, se lo aseguro. Pasemos al tema de seguridad, si le parece. Bueno, ¿es suficiente el amor para acabar con el problema de la inseguridad? Esta estrategia que usted lleva de la república del amor, de la república amorosa, es, vaya, o hay que hacer algo mucho más radical. Sí, el radicalismo está en eso, en cambiar la estrategia que se ha aplicado, en entender el por qué llegamos a estos extremos, que a veces no se quiere aceptar. Se habla mucho de los efectos, pero no de las causas. Y lo peor es que no se quiere cambiar. ¿Por qué hay inseguridad y por qué hay violencia? Ya lo expresé, porque no ha habido desarrollo. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, para nosotros, el enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia pasa por combatir la pobreza, porque hay empleos, por atender a los jóvenes. A los jóvenes se les cerraron las puertas en los últimos 20 años. Se les dejó sin posibilidad de trabajo y se les dejó sin posibilidad de estudio. Pero esta falta de desarrollo no es un sexenio, viene de mucho tiempo atrás. No, 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 no es un sexenio, ni dos. O sea, porque ahora también está de modo de echarle la culpa al PAN. Y claro que ellos tienen la culpa y son responsables, pero no son los únicos. Esto comenzó desde 1983, cuando el PRI estaba en su apogeo. Por eso hablo del PRIAN, porque son lo mismo. La responsabilidad del PAN es de que engañaron de que iba a haber un cambio y no lo hubo. ¿Cómo le siguieron con lo mismo? Me dicen muchos, sí, pero eso es para el mediano, para el largo plazo. Pero eso se tiene que empezar a hacer ya. Se tiene que ir casa por casa, inscribiendo, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Porque si no, no se va a resolver el problema. Hay millones de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Les han cancelado el futuro. Y en esto, y como en otras cosas, no hay vacíos. Si nosotros no vamos por los jóvenes, van a llegar otros. ¿Qué es lo que está pasando? Es una profunda descomposición social lo que nos llevó a este estallido de odio irracional y de violencia. Entonces hay que atender las causas. Desde luego, no solo es eso. Yo insisto mucho en eso porque lo que prevalece es la mentalidad conservadora de querer resolver todo con medidas coercitivas. Y esto no se resuelve nada más con policías y con soldados y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas. No. Ya lo estamos viendo. Hay que atender las causas. En caso de llegar a la presidencia, ¿seguiría el ejército participando en operativos contra el crimen organizado? Sí, en tanto tengamos una policía federal nacional capacitada. Porque mi propósito es que en la medida que se tenga esta policía, que vamos a formar, va a ir entrando y vamos a ir retirando al ejército. ¿Una policía nacional? Una policía nacional. ¿Y 32 estatales? Las 32 estatales, pero siendo respetuoso de la soberanía de los estados. Pero tiene que haber una policía federal, nacional, bien formada, que va a entrar, en la medida que ya esté en condiciones, para que el ejército se vaya retirando. Porque el ejército no está preparado para funciones de seguridad pública. Y lo que se está haciendo con el ejército es socavándolo. Se va a corromper. Y es una institución fundamental. Además, hay que abrir el debate, en su opinión, a otras, por ejemplo, legalización de las drogas. ¿Cuál es su postura? Analizarlo bien. Mira, yo tengo una ventaja con relación a los otros contendientes. Yo no estoy atado. Soy libre. No estoy subordinado a ningún grupo de interés creado. Yo voy a hacer lo que le convenga a la gente y lo que le convenga. Para ir cerrando, este año también se van a realizar elecciones en Estados Unidos. O sea, es un año importante para Norteamérica, sin duda. En caso de llegar usted a la presidencia, parece que Barack Obama, según las encuestas, podría ser reelecto. Si usted llegara a la presidencia, ¿le gustaría más, cómo se sentiría más cómodo con una relación a Estados Unidos? ¿Con un gobierno demócrata o un gobierno republicano? ¿O le da lo mismo? Miren, yo tengo que ser cuidadoso en eso, porque no quiero meterme en la política interna de otro país. Porque al mismo tiempo nosotros exigimos respecto a nuestra política. Pero, desde luego, históricamente nuestra mejor relación siempre ha sido con el gobierno demócrata. ¿Cómo debe ser una relación con Estados Unidos? Respetuosa, de cooperación. Nosotros tenemos que entendernos. No hay otra opción más que entendernos. Si fuésemos Brasil, si fuésemos España, Chile, a lo mejor podríamos asumir otra política. Pero nosotros tenemos, por geopolítica, la necesidad de entendernos. Hay 3 mil kilómetros de frontera. Millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos. Tenemos una relación económica muy estrecha. Necesitamos entendernos. Buscar la forma de que haya una política bilateral benéfica para los dos países. Con respeto a nuestras soberanías. Yo voy a convencer, voy a persuadir al gobierno de Estados Unidos para que cambiemos la política bilateral. Que ya no se finque nada más en la seguridad. Sino que tengamos una política exterior, una política bilateral, sustentada fundamentalmente en la cooperación para el desarrollo. Que haya desarrollo en México es la propuesta. Que haya cooperación. Me voy a entrevistar con el vicepresidente de Estados Unidos. Eso me iba a preguntar. Viene John Biden el lunes. A las 2 de la tarde voy a presentarle un documento haciendo esta propuesta de una relación bilateral fincada en la cooperación para el desarrollo. Gracias. Gracias. Gracias.